Hola, por aquí saludándolos en otro video, aquí estamos con tía Kari y Carlita, vamos a hacer este, unas tortitas a mano que se va a inventar Carlita, en la tía Kari se va a inventar una carnita con, bueno unos taquitos con carnita y vamos a hacer unas de casasita también. ¡Yay! ¿Ya le echaste aceite o no? No, es para que se cose, después ya que se cose. Ok, a tu modo. Ok. Al estilo tía Kari. Sí. ¡Ay, tóche! Vamos a echar unos... Una salsita de aguacate. ¿Eh? Vamos a topar para que se vaya cociendo. ¿Cosiendo? Sí. Y ya después se fríe. O que se cose y después se fríe. Ajá. Ajá. A ver, pues... ¡Sos amigas, tío! ¡Ay! Vamos a cocinar algo, algo rico y delicioso. ¡Venilito! Y para los taquitos, no tiene que faltar una salsa de aguacate. Eso. Y bueno, tenemos que inventar otra salsita de aceite. Ya no hay. Es la mera brava y... Me cae que... ¿Y qué crees? Anoche no cené y dormí tan a gusto. Ahora sí, sin agruras, sin nada. Nada, es que se hace daño dormir. Se hace daño dormir, se hace daño cenar de noche. Sí, la neta. Hace daño cenar mucho de noche. Se te está quemando, mira te, Kari. No, José, la estoy dejando. Ay, que se queme. La estoy dejando que se queme, no. Falta el cilantro, pero bueno. ¿Sabes qué? Si no hay cilantro ahorita... Ya le echamos unos dos... Si no hay cilantro, vamos a echar el zacate del que hay afuera. A lo mejor que no sabe bien bueno. Unos hierbitos. Que güey, nunca han probado el zacate en una salsa. ¿Qué tal si está riquísimo güey? No sabe uno. Yo no sé. ¿Qué tal si el zacate está más bueno? El cilantro, ¿quién sabía que esa planta era algo bueno? A ver. Vamos a echar el zacate un día. Arre. Arre, Lulú. Te apuesto todo lo que quieras, que si le echamos, vas a ver más rica. Y le vas a querer echar todos los días y ya no vas a ir a comprar a la tienda. Porque pues ahí va a ver gratis. Y además, el aguacate está bueno, pero si sacamos una fruta por ahí de las que estén ahí en terraza, y si hacemos una salsa de esas, también va a estar buena. Quiero que sepas. Ok. Ahí está. Vamos a echar tres chilitos. Ay, tía Kari. Ay, José. Mira qué riquera. Ahí nomás, para que comas a gusto, Pantelén. Vamos, vamos, vamos. Eso, eso, eso. Agarra todo, muele todo. Eso. 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 Dice que se me ocupa la salsa. Ay, se me dio el mismo, se me está frotada. Ay, Kari, ustedes se me están echando las tortitas a mano. No. Mira, no sabemos cocinar. Bueno, yo no sé, pero el intenso le hago, ¿me entiendes? Claro. ¿Y si sabes, José? Nomás le hago ahí. Pero de hambre, no me muero. Ah, se te están saliendo chidas. ¡Oh, qué rique! Tira bien, de chitas. Ay, ay, ay. Qué rico. Te estoy diciendo. La cosa para ponerle. La tortilla. Salió brava y con tres chiles, güey. Nada mal. Sí, salió picoso y con tres chiles. Déjale con la salsa. ¿Por qué esta salsa copa mucha sal? ¿Será que esta salsa no está tan fuerte? No, no, no está tan fuerte. A ver, vamos a probar esto. Ok, se ocupa que esté saladita. Ahí está. Riquísima. Mira nomás para que veas. Yummy, yummy. Vamos a ver un buen. Y yo voy a hacer algo que hace mi papá. Como si, yo no voy a desperdiciar eso. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Vamos a comer delicioso. Te voy a decir la neta. Vamos a comer delicioso, pero yo no lo voy a invitar. Ay, José. Era la capital, así le están saliendo derechitas. ¿Qué hiciste? Lo mismo. Ah, no, no, no. Te le echaste un poquito agua, ahora sí. Es que de la otra manera también se podía. Pero eso me quedó. Pero no, 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 no. ¿No sabes hacer el aceite, pero? Sí. ¿Y por qué no te hay eso? Sí, me hizo así. Faltan, faltan los pudiertos. Puyo, faltan los pudiertos. Y esa que nunca... ¿Sabes qué es del gallo? Mi, yo, mi... ¿Y qué tal si comemos algo más así? Así, ¿verdad? Con las pillitas al marco, mira bien, güey. La neta, sí. Y si no quieres esto, pues no te damos a ti. Ay, José. Ok. ¿Eh? ¿Quieres un boque? ¿Eh? ¿Eh? ¿Por qué? No te casas, Carlita. No eres tú, tía Karen. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Vale, qué feliz me la paso con usted. La neta, qué a gusto. Igualmente. Igual, no, y siempre pura, pura. Con geladito. Y yo traje un montón, mira. Pero eso son... No, también, sí. Todas para que se les acabe Isaac. ¿Qué tal? Pues sí, güey. Yo les dije. No, que qué hora se les sacaba. ¿Qué tal? ¿Para el pol? ¿O no te los quieres acabar? Sí, también. Ahí está. Sí, los cancitos. No, no te llegas. ¿También qué? También los cancitos. También bueno. Bueno, chifo, como... Viste, suba así, ¿verdad? ¿Subiste otro congelado? Un cancito. ¿Subiste otro congelado? ¿Faltando? Faltando. Bueno. ¿Subiste otro congelado? Mmm. Mira, grabas acá, Carlita, que se sigue haciendo. Ay, chifo. Déjame que... Me mordí. Ay, se usted. Ah, me mordí. Me mordí este lado. Es que se le antojó a... ¿Qué tal, Enrico? Ay, chifo. Ay, chifo. Yummy, yummy. Tiene mermelada adentro. Mira, a todo lo que le pongan mermelada está bien rico. Un pan vivo con mermelada también está bien rico. Cuando vayan a comer algo, pónganle mermelada. ¿A todos? Ajá. A todos. Ya, comida y al rato. Yay. Yay. ¿Y la salta? ¿La salta? Ya está. Ok. ¿Puede la cámara repartir? ¿Puede la cámara repartir? Me encanta. Aquí está uno. Dos. Dos. Eso ya no se va. Uno. Tres. Eso. Ajá. Ahora sí le hago como la tía que había. Ajá. Ajá. Lo sé. Ajá. 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 ¿Ya está eso? Ajá. Yo creo ya no. Tú sí que les te acabe. Que tú seas la. No. Cada quien se sirva como se va a comer. Porque. No quiere ser bien. No es que mala onda. Bueno. Pues está bien. Es que luego. ¿Qué tal que quieren comer poquito y yo les sirvo mucho? ¿Y qué tal si quieren mucho y tú no les sirvo poquito? Es lo que le digo mejor que cada quien. Ajá. 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 Pues eso ya está. La gente te está luciendo ahora sí con las tortillitas. Ahora sí no te han salido muchas. Están bien buenas ahora sí. A mí no me salen muchas. Nomás que está más sano. Me gusta a mí. No es como así yo. Siempre la salgo. ¿Pero sí te sale? Mira ya le salieron bien ahora sí. A ver pues sírmeme a mí. Yo sí tengo hambre. Ok. Ups. ¿No que me iba a servir yo? Ok. Usted dijo. A ver sírvame a mí. Ajá. Ay pues sí. Oye usted a Kari. Pero tú echaste. Dijiste algo que no está bien. Porque era. Dijiste. ¿Qué tal si yo le sirvo a alguien poquito o mucho y que no sé qué? Y tú dijiste que cada uno se sirviera ¿verdad? Sí. Y que tal si yo me sirvo todo. Por eso estaría que tú le sirvieras a cada uno. Para calcarse para todo. No pues ellos tienen que tantear. Que es para todo. Que es para todo. Ay entonces. Mira ya me lo acabo. Oye tú por qué hablas igual que tu mamá. La misma voz. Vamos a echarle una rica de salsa. ¿Sí? Espera que yo le voy a hablar. A ver si te han dicho o no. De hablar no. De que me parezco sí. ¿Cómo ves? Yummy yummy. A ver Carlita. ¿Me regalas una tortillita? Sí. ¿Cómo ves pacholita? Ay pa' todo. A gusto papá. Yum yum. ¿Qué? Yummy yummy. Ahorita. Gracias. Es sabroso. Gracias por la tortilla Carlita. Y gracias a la tía Kari. Gracias. Y gracias a José por la salsa. Sí. Gracias José. A usted por todo y a mí por nada. Dices usted. Dices usted. ¿Cómo ves? El pan está sabroso. Y también la soquilla. Me imagino. Yay. Provechito. Ay, 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 ay. Gracias. De nada. ¿Este metió? ¿Este metió el servilleto o no? No va a servir en un plato. ¿En eso? ¿No te acuerdas? ¿Dónde pusieron una salita? No. Oh. ¿Aquí? Eso. Está bravo a la salita. Le eché tres chilitos nomás. Ya me enchilé. Pues yo sí me hice mi taco. Ahora pachulín. Sírvete. Hoy nos miramos en otro video. Vamos a comer. Porque. Eso está delicioso. Nos miramos en el video de mañana. Coince mucho como siempre. Chao. Sí.